El impacto económico, señorías, desagregado en impacto sobre personal, sobre infraestructuras e instalaciones y sobre gastos generales de empresas y autónomos es de 1.772 millones de euros. Si a eso le aplicamos un coeficiente lógico de reducción, por lo que han representado los fondos ICO, los ERTE, las ayudas autónomos, las distintas medidas que se han tomado por parte de todas las Administraciones estatal, regional, provincial y local, nos quedarán un 60,2% de esa cantidad. Es decir, el impacto directo que ha tenido el COVID en la economía extremeña es de 1.066 millones de euros, lo cual es una cantidad enorme. Y para eso nos necesitamos todos. Para eso nos necesitamos todos. Y para eso les pido su apoyo y les pido su ayuda. Si hacemos una diferenciación de este daño por sectores de producción, nos encontramos con que el peso no ha sido igual en todas partes o el daño no ha sido igual en todas partes.